Música Como quisiera ver que te ame hoy, como quisiera Tiene el lugar que tomé este amor Que mi gana me encierra Yo conmigo te voy a necesitar Y aferrarme aquí Y hacerte el amor Que me siento cuerpo Que te voy a necesitar Y eso me parece Que todos los sentimientos que ames Que te deseas más fuerte Lo de la parte que necesitas Para eso de ti Como lo sé No te debo de ti Y amor Te espera Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Hasta que vuelvas Si no regresas Si no regresas Si no regresas El ritmo, el ritmo, el ritmo ¿Quién es? Yo 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 Mi amor te espera ¿Quién es? Yo Yo ¿Quién es? 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 No me gusta ya que me cae, si mi amor te daña